Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a YXTP Hoy estamos con los personajes de The Amazing Digital Circus, pero versión .exe Bueno compañera, si quieres róbale, róbale la comida a esa Pomli Pero ahora vas a sufrir las consecuencias, efectivamente compañera Creo que es tu final, ya está muy cerca a ti Lo siento, pobre compañera Es que no debiste de quitarle la comida Ay no, 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 yo también le quité la comida a esa Pomli y a esa Gangle Ya me están persiguiendo, puedo escapar por aquí, puedo entrar aquí, no, no puedo Seguramente ya están atrás de mí Estoy escapando ahora mismo de Pomli y de Gangle Aquí, detrás del pato, ¿dónde están? Creo que se han perdido ¿Ya no me siguen? Ok, creo que sí me salvé Amigo, yo te recomiendo que corras más rápido Así Gangle te va a atrapar, te va a atrapar súper fácil y ya te atrapó Bueno Gangle, ahora juega conmigo Vas a ver que a mí no me vas a poder atrapar Vamos a ver si podemos escapar de Gangle También quiero quitarle la comida a Pomli ¿Dónde está Pomli? Creo que aquí está Pomli ¿A quién persigues Pomli? A ese compañero Jamás vas a atrapar a ese compañero Está muy lejos de ti Pomli Y Gangle también, pero Gangle se acerca más rápido a mí Parecía que me estaba siguiendo por un momento A ver, Gangle está cerca Gangle triste está cerca Ahí está Gangle feliz Gangle feliz va a atrapar a ese compañero Todavía no lo atrapa Ok, Gangle feliz está muy cerca de agarrarlo Todavía no El compañero tiene una suerte Al primer paso en falso ¿Por qué Zobol estaba atrás mío? Ok, vamos a ver Eh, Gangle por favor déjame en paz Ay no, se hizo de noche Todo se vuelve más peligroso de noche Tenemos que intentar escapar ¿Qué hice? ¿Qué pasó? ¿Por qué me atrapó? Ok chicos Lo que pasó básicamente fue que yo lo puse en primera persona Y así se ve en primera persona Gangle feliz me asustaste Va a haber un momento en el que intentemos escapar de estos personajes en primera persona Jax, persígueme Quiero que me persiga Jax A ver Jax, voy a esperar a que atrapes a esa compañera Muy pronto la vas a atrapar Estás bastante cerca de ella Ahí está, está muy cerca Chicos Jax ya va a atrapar a esa compañera Que está alejándose peligrosamente Pero no te metas a la base No te metas a la base Jax se reinició porque se metió a la base La chica tenía bastante miedo Ahora sí Es mi turno Es mi turno de robarle la comida a Jax Es cierto Sobol está atrás mío Ni me di cuenta Ok Jax Te quito la comida ¿Era Sobol o Gangle? Gangle está atrás mío Vamos a ver Estoy en el circo ¿Puedo subir? No puedo subir Hola Jax ¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien? A ver Voy a ver si puedo esquivar Te esquivo ¡No! ¡Gangle feliz! ¡Gangle feliz me acorraló! Entonces como yo le hago Todo el mundo es muy peligroso Aquí voy a comprar una linternita Ahí está Ahora con esto voy a poder ver mejor Bueno No se ve Digamos muy clarito Pero sirve Sirve Igual sirve esta linterna Oh no Gangle feliz Oh no Jax Dame eso Muchas gracias Dame eso Muchas gracias ¿Qué están comiendo? Son tallarines Ok Están comiendo tallarines Hola Pumni También dame eso Muchas gracias Ahora mismo estoy haciendo que todo el mundo me persiga Bueno Bueno Gangle feliz ya está muy cerca Hola Kinger Me das eso compañero Muchas gracias Gangle feliz me va a atrapar al parecer Creo que sí Gangle feliz está muy cerca ¡Ah! ¿Qué pasó? Me detuve ¿Pero por qué me detuve? Me atrapó Es que está difícil escapar de todos ellos Mi linterna Me quitaron mi linterna A ver Ya le quitaron la comida a Kinger Y yo quiero quitarle a Pumni Oh la Pumni Muy rico todo Pero Uy la cara que tiene No compañera Eso es mío Compañera Eso es mío Esta era mi comida También la de Jax También la de Jax Es mío Y la de Gangle también ¿Vieron la cara que tenía Pumni? Se le veía muy traumada ¿No? Ahí está Ahí va a venir Pumni Vean eso Ahí está la cara de Pumni No 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 Pumni Pumni Cuidado con Pumni La cara que tiene No me da Muy buena espina No pero Ya me detuve de nuevo Creo que no puedo correr para siempre Tengo un límite para correr ¿Puedo ver la cara de Pumni Ahora que se ha hecho de día? Quiero ver a Pumni Vamos a ver Ya le quitaron la comida a Pumni Ay viene Jax Vean esto Ahí está Jax Gangle Y Pumni ¿Qué te pasó Pumni? Tampoco es para que sigas tan traumada Pumni sigue bastante traumada Amigo No miles atrás El gran error que cometiste Es que miraste atrás Ahora ellos están más cerca de ti Especialmente Pumni Especialmente No No te escondas ahí No te escondas ahí Pumni te va atrás Pumni te atrapó Todavía no Vamos Pumni Ahí está Pumni atrapó a ese pobre Pero vean la cara que tiene Pumni ¿No? Voy a intentar quitarle la comida A todo el mundo A ver si soy capaz De que todo el mundo me persiga Vamos a ir a por Kinger Kinger amigo Ey se reinició Pero es mi oportunidad ¿No? A ver es mi oportunidad Para quitarle la comida A Jax A ti Y a ti también Ok chicos Ahora mismo A Sobol A Sobol Esa era mi comida Era para quitarle la comida A Sobol ¿Quién falta? Faltan Pumni Aquí hay otra Pumni A ver Aquí está Gangle Feliz Aquí está Gangle Feliz Déjame No Se robaron la comida De Gangle Feliz ¿Y a mí quién me persigue? Nadie me está persiguiendo ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? Se supone Que sí Deberían de perseguirme Porque tengo dos platitos De comida Kinger por favor Dame eso compañero Muchas gracias ¿Pero dónde están? Tengo tres platos de comida Qué raro que nadie me persiga Pumni Se supone que tú tienes que perseguirme ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Eso era mío? ¿Me quitó la comida? ¿Me quitó la comida? ¿Sí me quitó la comida esa compañera? ¡Ah! Es cierto Kinger estaba atrás mío Cuidado Jax Cuidado Cuidado Me olvidé que Kinger me persigue Ahí está Ahí justo estaba Pumni Pumni quería que le robara su comida Sobol Dame eso Sobol Hola Gangle Feliz Dame eso Gangle Feliz Hola Pumni Dame eso Pumni ¿Será que ahora sí podré robarle la comida? No No voy a poder robarle la comida a todos Ya están aquí Lo peor de todo esto es que no puedo correr para siempre Hay un momento en el que tengo que dejar de correr porque me canso No chicos está hecho de noche Y los personajes se ven bastante aterradores de todos de noche Sí, sí, sí Todos de noche se ven bastante aterradores Corre de aquí Jax Corre Es que ahí es que no se puede Simplemente no se puede Uy, aquí hay cabezas de los personajes Chicos Es imposible que todo el mundo me persiga Es que hay un límite para correr No puedo correr para toda la vida Hay un momento en el que tengo que pararme Sí o sí Ok Vamos a intentarlo entonces Sobol Dame eso por favor Creo que a Sobol Le he quitado bastante su comida Hasta ya me da pena quitarle la comida a Sobol Vamos a por Kinger ahora Kinger Amigo Dame eso Dame tus tallarines Muchas gracias Ok Estamos yendo bien Vamos a por Pumny Ahora Pumny ¿Cómo estás Pumny? Dame eso Gracias Pumny Gracias por darme tu comida Pumny Ok Faltan dos más No sé si lo logremos Hola Jax amigo ¿Cómo estás amigo? Dame eso por favor Dame eso Gracias Jax Gracias Jax la Jax la comida Jax no me dio su comida ¿Pero por qué Jax no me dio su comida? ¿Estás bugueado Jax? ¿Qué pasó? O Jax no quiere que le robe su comida Eso sí me pareció bastante raro Jax amigo Ya tenía tu comida ¿Por qué no me la diste? Ahora sí me la da Creo que Jax estaba cuidando bastante bien su comida Ay no Ay no Ay no Todo el mundo viene ahora No pude robarle la comida a Pumny No Jax ¿Por qué? ¿Por qué? No es que es muy rápido Jax Es bastante peligroso ¿Qué puedo comprar para detenerlos? No sé qué comprar para detenerlos A ver ¿Qué me falta que me persiga? Gangle Júntate con todos ellos Si es que Gangle se junta Pues creo que sí Vamos a poder hacer que todo el mundo me persiga Están aquí todos Gangle Gangle Ok aquí está Gangle Dame eso Zobol Zobol Dame eso Dame eso Kinger Dame eso Pumny 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 Oye Ok ok ya está No Es que no se puede ¿Por qué Zobol no me dio su comida? ¿Se puso como celosa o qué pasó? Chicos Necesito un plan maestro para poder robarle la comida a todos Todo el mundo está junto ahora mismo Lo único que necesito creo que es una poción para poder aguantar la mayor cantidad de tiempo escapando de todos ellos Me gustaría que pudiera subir por aquí pero no se puede Este circo es falso al parecer Bueno bueno no importa Vamos a ver Tenemos que esperar a que se haga de día para comenzar nuestra misión Chicos es momento de completar mi misión pero todo el mundo se separó Todo el mundo se separó Bueno nadie dijo que sería fácil completar mi misión Vamos a por todos ellos sin poción de velocidad Yo sé que lo vamos a lograr solamente espero que todo el mundo se deje robar la comida bastante fácil Porque a veces no sé por qué no se dejan A ver Zobol dame eso Ok Hasta ahora todo el mundo está colaborando Al parecer todo el mundo si se deja robar la comida Voy a dejar de correr para descansar un poco Y se... No no me acaban de cortar camino todos Vamos a por... ¿Quién eres tú? Eres Gangle Feliz Vamos a por Gangle Feliz Ven aquí Gangle Feliz Muchas gracias Vengan aquí Vengan aquí Creo que aquí Ay no 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 sé si lo logre Me falta... Es que justo me detengo porque necesito descansar Poción La poción de velocidad ¿Dónde está? Esta es Esta es Ok Ahora sí Cuando sienta que todo el mundo está muy cerca a mí Voy a usar mi poción de velocidad Hola Gangle Hola Kinger Hola Pumni Hola Zobol Muchas gracias Adiós Vamos a por Jax ahora Uno de los personajes más difíciles de domar también Jax amigo Déjame agarrar tu comida por favor Gracias Jax Gracias Por el momento tenemos mucha ventaja Solamente me falta robar... Me cortaron camino otra vez Solamente me falta agarrar a Gangle Gangle ven Gangle ven Gangle ven Gracias Gangle Gracias Gracias Creo que sí puedo Creo que sí puedo A ver vamos a ver chicos Vamos a ver Poción de velocidad Poción porque ya estaban bastante cerca a mí Ok Ahora sí puedo escapar tranquilo La poción de velocidad me da bastante tiempo para correrme de todos ellos Están bastante lejos Todo el mundo está bastante lejos Vean eso Ahora sí no van a poder atraparme No se acabó mi poción Bueno Yo completé la misión que quería ¿no? Que todo el mundo me persiguiera Ya lo completé y con eso estoy feliz Vamos a ver si aún puedo escapar de ellos Vean esto Los acabo de buggear No, no, no No los acabo de buggear No los acabo de buggear Ay no, no, no ¿Qué pasó? ¿Se quedaron quietos? Están viniendo en trencito Todo el mundo está viniendo en trencito Ahí están todos pero me están persiguiendo Si me están persiguiendo Me persiguen en trencito Vámonos de aquí Vámonos de aquí Rápido cortamos camino por aquí Luego por aquí Y nos damos la vuelta otra vez Estamos burlándolos Creo que sí Vamos a escapar por siempre de ellos Y hacemos esta estrategia Jax vete 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 Qué difícil Pero al menos conseguimos Que todos los personajes De The Amazing J Al circo Nos persigan Especialmente tuyas Bueno Ya saben Recuerden dejar mucho Por este video con like Comenten Suscríbanse Sin nada más Que soy Jax y nos vemos Hasta la próxima Dame Dame Todo eso No Ahora me van a perseguir Ahora me persiguen Todos muy rápido Adiós Pum